El Derecho como Conjuro Y hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la paz durante la Asamblea Nacional Constitución del 91 Entonces ella va a hacer una intervención y después vamos a dar tiempo a preguntas si tienen ustedes Muchas gracias Bueno, lo que le voy a hablar hoy es sobre la paz en la Constitución del 91 Yo escribí un pequeño libro sobre eso que es este, se llama La Paz en Cuestión Entonces lo que voy a hacer como unos 15 o 20 minutos es resumir el libro Le voy a leer el principio, le voy a contar lo que encontré y cómo lo encontré Entonces voy a empezar leyendo un poco y luego les cuento el plan del libro, lo que encontré Y a través de esa historia, al irles contando lo que dice el libro, les respondo la pregunta Que me han pedido que es, cómo fue la paz en la Constitución del 91 y qué puede significar hoy Voy a leer un poco el principio A pesar de la persistencia del conflicto armado en Colombia, es difícil recrear, difícil recordar La escalada violenta de la década de los años 80 y su impacto en la conciencia nacional Para dar solo unos datos, entre la posesión de Virgilio Barco en agosto de 1986 y mayo de 1990 Cuando el país se preparaba para votar el plebiscito de la Asamblea Nacional Constituyente Habían estallado 19 carros bombas, con cerca de 300 víctimas 250 policías habían sido asesinados por sicarios La guerrilla había volado 125 veces el oleoducto Caño Limón Coveñas Se contaban 15 mil millones de pesos de pérdidas por terrorismo Y miles de militantes anónimos de la Unión Patriótica, partido de izquierda Habían sido avaliados en diversos lugares del país En 1990 La avalancha de violencia encontró un estado desarmado No solo por la debilidad militar de la fuerza pública Sino por la inexistencia del aparato de justicia Una de las cosas que no se sabe mucho es que en el 87 se hace una reforma del sistema criminal Que le quita la facultad a los jueces de investigar Y luego pasan unos años entre el 88 y más o menos el 90 Que Colombia efectivamente no tiene quien investigue los delitos Entonces se inician los procesos pero no hay quien los investigue Entonces esto es una crisis de tal envergadura Que en 1990 había un millón doscientos mil procesos penales Que no tenían ningún detenido La impunidad se extendía a la llamada jurisdicción de orden público Donde sesenta jueces Sesenta jueces manejaban diez mil procesos De los cuales solo mil quinientos estaban en sentencias Y de dos mil procesos de extinción a dominio a los bienes de los narcotraficantes No había un solo fallo definitivo Y la sensación en la época era que a pesar de toda la violencia del cartel de Medellín En realidad el estado era impotente Hay unas memorias de Rafael Pardo de esta época En que él cuenta que viene un grupo de jueces a decirle No tenemos seguridad, nos están matando Que era verdad por estar investigando lo del narcotráfico Y él, el gobierno no puede ofrecerles nada a los jueces Y él cuenta pues la impotencia que sienten en realidad No podemos hacer nada Entonces era la violencia del narcotráfico Sobre todo del narcotráfico Pero también las voladuras del oleoducto En esa época, en esos años, el secuestro realmente no era lo que llegó a ser En términos del impacto nacional Y el grueso de la angustia era en torno al terrorismo generado por el narcotráfico Entonces una pregunta es por qué esta cantidad de violencia Y la sensación de zozobra que se vive en la época Llega a una asamblea nacional constituyente que aparece como la solución a esos problemas Y aunque hoy parece difícil de creer, en su momento en realidad fue así En realidad la constituyente apareció como lo que iba a resolver la violencia Lo que iba a traer la paz Como ahora el plebiscito Era, pero más, porque había un consenso nacional No era como ahora que hay gente por el no y gente por el sí Realmente era una de las personas que yo entrevisté Le decía la idea sin enemigos Y un momento en que todo el mundo se sumó Y en realidad era un consenso nacional Que si tuviéramos otra constitución Ahí sí iba a haber la paz Cuando uno mira los discursos de los constituyentes que se posesionaron O también la forma como hicieron campaña La palabra paz aparece casi todos Por qué se pensó en ese momento que se iba a hacer la paz Y qué era lo que la gente pensaba en ese momento que era la paz Cuando decían paz, ¿de qué estaban hablando? Entonces yo hice esta investigación Una parte en prensa Yo había hecho entrevistas para un libro anterior Pero este libro lo hice durante el gobierno de Álvaro Uribe Que era un momento mucho más polarizado que hoy en día, si se puede Cuando comencé a hacer entrevistas Los recuerdos de la gente estaban tan mediados por lo que estaba pasando Que era difícil, no se acordaban de lo que había pasado Entonces el libro está basado Es en el archivo de la Asamblea Nacional Constituyente Y parte de la razón por la cual nos invitaron Es porque ese archivo lo han traído acá Y lo están montando de una manera que puede ser consultado por cualquier persona En ese momento había un pedacito aquí Había un pedacito en la Corte Constitucional Y había un pedazo en el Archivo General de la Nación Y lo que miré fue primero las grabaciones Porque todas las discusiones las grabaron También la Asamblea Constituyente tenía un periódico Y también tiene un archivo de todo tipo de cosas que le llegaban a la Constituyente En esa época llegaban muchos telegramas Entonces están archivados Pero también había gente que se grababa y mandaba casetas O mandaban cartas Es increíble la cantidad de gente que le escribió a la Asamblea Y que le mandó lo que quería Y lo que yo busqué en este archivo Cuando hablaban de paz, de qué estaban hablando O sea, qué querían decir con paz Y lo que encontré en particular en las discusiones en torno al artículo 22 Que es el que dice que todos los colombianos tienen derecho a la paz Es que primero, que fue un artículo muy difícil que se aprobara Eso fue lo primero que encontré Era como el caballito de batalla de un constituyente que se llamaba Diego Uribe Él era abogado y tenía la idea Que para mí fue difícil encontrar de dónde lo había sacado Él había estado en algo en Naciones Unidas Que se había hablado del derecho a la paz Y a él le encantó eso Después escribió un libro de eso Y el señor llegaba a todas las sesiones Vamos a meterle el derecho a la paz Vamos a meterle el derecho a la paz Aquí le van a incluir el derecho a la paz Y en las sesiones uno ve como los otros constituyentes Ya están cansados de él Que otra vez este señor con lo del derecho a la paz Y al principio hay mucha resistencia Porque lo que le dicen es que eso no es un derecho Que nadie va a poder ir Incluso ya se está hablando de la tutela Y de poder exigir unos derechos concretos Pero que así como usted dice a mí A mí me están discriminando Y yo voy a pedir que no me discriminen Que para un trabajo que me tenga en cuenta igual que un hombre Que eso es algo que uno puede exigir Uno puede exigir Mire, este trabajo tiene que mirar hombres y mujeres igual Entonces decían ¿Cómo va a exigir el derecho a la paz? ¿Qué va a hacer la gente? Va a ir al gobierno a decirle Hola, me pusieron una bomba Yo tengo derecho a la paz Entonces hubo muchísima resistencia Incluso fue Humberto de la Calle Como fue invitado Como representante del gobierno No ver ellos que opinaban del derecho a la paz Le dicen Esto es un desastre Usted no puede incluir en esa constitución Lo que se le venga a la cabeza Es un derecho que no es exigible Y en el momento en que estamos Pero Diego Uribe Es una cosa que todos los días Y dale, y dale, y dale Hasta que finalmente uno ve Como los constituyentes le dicen Listo, vamos a poner el derecho a la paz Y seguimos al siguiente tema Pero en todas estas discusiones De va y viene Si es exigible o no es exigible Lo que uno ve es como Se van desgranando diferentes ideas De la paz Según el partido al que pertenecen las personas Entonces yo esta parte Lo llamo la paz retórica Que es en el discurso de la gente Que quiere decir paz Para los conservadores La paz Cuando ellos hablan de la paz Y también los discursos generales Y en otras partes No solo en esa discusión en la comisión Sino en general en la constituyente Lo que querían decir Era el silencio de los fusiles La paz es que se desarme Que se desarme Que los narcos los metan a la cárcel Y dejen de hacer violencia Que la guerrilla se entregue Y deje de hacer la guerra Es que la gente se deje de matar Y es interesante porque los liberales Cuando hablan de paz Y esto es un ejemplo En que se decía Que no había grandes diferencias ideológicas Pero yo si las encontré Los liberales pensaban Que la paz era más derechos Y más democracia Que eso era lo que iba a ser la paz Que no iba a haber paz en Colombia Si se estaba discriminando A las minorías Y a las mujeres Que no iba a haber paz en Colombia Si la gente no podía votar directamente Y expresar sus preferencias Esa era la idea que tenían la paz Yo lo resumo como Más derechos, más democracia Sin democracia y derechos humanos No hay paz Que es diferente a pensar Que la paz es el silencio de los fusiles Y luego la gente de la izquierda Tenía otra idea de lo que era la paz Y para ellos era la justicia social Era una redistribución del ingreso De tal manera de que no hubiera tanta miseria Y eso era la paz Y hubo una discusión Y varios momentos en que la gente se encontraba Y uno veía que decían Sí, a todos nos gusta la paz Pero cuando examinas ¿Qué decían después? A todos nos gusta la paz Son estas ideas diferentes Entonces el primer capítulo del libro Habla de eso, de la paz retórica Y las diferentes formas Como manejan lo que puede ser la paz Y cómo termina funcionando la paz En la constitución Que yo ahí tomo de un autor Que habla de los significantes vacíos Me escapa el nombre en este momento Pero la idea de un significante vacío Es que hay palabras Que en sí mismas No significan una sola cosa O no significan algo concreto Un ejemplo fácil es libertad ¿Qué es la libertad? Bueno, podríamos hablar todo el día Muchos significados Esto, ¿no? O la igualdad O la justicia Y la paz se convirtió en una palabra así Que significaba tantas cosas Para tanta gente Y de diferentes maneras Y todo era positivo Que gente que no estaría de acuerdo Si desarmaran lo que quería decir la paz Entonces decían Sí, sí, paz Yo dónde firmo Sí, sí, paz Paz está bien Entonces aglutinó gente De diferentes corrientes políticas En torno a un solo propósito Que era la constitución de la paz Que fue como se entendió en ese momento A pesar de las diferencias ideológicas Que subsistían Esa es la primera parte Luego en otra parte Miro la forma en la cual La constituyente sí fue La constituyente de la paz En torno a la paz política Es decir De la desmovilización de las guerrillas A fin de cuentas Hubo cuatro guerrillas Que se desmovilizaron Una es el M-19 El proceso del M-19 Es anterior a la constituyente Pero simbólicamente La constituyente es muy importante Entre otras cosas Porque entre que el M-19 Está en el proceso de desmovilización Y efectivamente Que va a entrar Que va a hacer las elecciones Para la constituyente Pasan muchas cosas Una de las cosas que pasan Es que matan a Carlos Pizarro Y ustedes se imaginan Pues en el proceso Hoy en día Es como si de pronto Mataran a Iván Márquez O a Timochenko O sea era un símbolo De lo que era el proceso de paz Y lo matan Cuando está a cuidado Del gobierno Y lo matan en un avión Entonces esto es Un desastre Para el proceso de paz Y mucha gente Y mucha gente Incluyendo el gobierno Piensa que en ese momento Se acabó la paz Con el M-19 Porque mataron a Carlos Y el M-19 Lo que le dice al gobierno Que además se forma Como una Una unión A pesar de las diferencias Políticas Entre el gobierno El M-19 Le dice Nosotros no vamos a dejar El proceso de paz Lo que queremos es Que pongan a Carlos En cámara ardiente En el congreso Como se hace Como con los grandes personajes Y que todo el mundo Lo pueda ir a ver Y que dejen Que Navarro hable Por la tele En directo Entonces pues Gran susto Porque Navarro Hablar en la tele Lo pone en la tele En directo Navarro lo que dice Es nosotros seguimos Y seguimos comprometidos Con esto Entonces ahí el M Gana como mucho Buena voluntad de la gente Mucho capital político Con que ellos van a seguir A pesar de que mataron A Carlos Y el voto La intención de voto En la constituyente Cuando ya está En este proceso Por el M Es enorme En un momento dado Los partidos tradicionales Piensan que la asamblea Constituyente Va a ser del M-19 Por la intención de voto Entonces en ese sentido Es la constituyente En la cual El símbolo De la desmovilización Del M Y lo que hace el M Que es una guerrilla Que en ese momento Una guerrilla muy pequeña Es que la ley Lista la arma Ellos le dicen A veces le dicen El gran sacocho nacional Por una cosa que decía Jaime Bateman De que había que armar Un gran sacocho nacional Para construir el país Entonces ponen gente En la lista De diferentes movimientos Políticos Y de diferentes corrientes Incluso hay un señor Que termina ahí De las autodefensas Un médico Augusto Ramírez Que después Lo matan Pero ponen gente De todas partes Legal, ilegal Esa es un examina La lista De vía de todo Y esa lista Por un momento Pensaban que esa era La lista Que iba a dominar Pero ponen Conservadores Conservadores Liberales, liberales Ahí vía de todo En un momento Esa es la lista Que va a dominar La constituyente Y en esa medida La constituyente Simbolizaba La desmovilización De las guerrillas Y claro Después con la constituyente Se entrega buena parte Del EPL Hay una ceremonia En la cual El EPL entrega Sus armas En la constituyente Van a llevar Las pistolas A la constituyente Y otras dos Guerrillas más pequeñas El partido revolucionario Los trabajadores Y el movimiento armado Manuel Quintín Lame Que es una guerrilla Indígena del Cauca Toda esa gente Se entrega En torno a la constituyente Porque la constituyente Es el símbolo Y el proyecto de la paz Entonces eso Tiene mucho peso Y en ese sentido Fue la constitución De la paz La FARC Se acercó A la constituyente Varias veces Y por razones Que yo no sé De pronto Cuando Gaviria Escriba sus memorias Nos dirá Hay varios momentos En que parece Que el gobierno Es el que no No está interesado Por ejemplo El día De las elecciones De la constituyente El ejército Ataca a Casa Verde Que era el sitio De reunión Donde el secretariado Estaba viendo Oyendo junto Las noticias De como había quedado La constituyente Y ellos habían mostrado Una cierta intención De acercamiento Y después cuando está Nombrada la constituyente Ahí en el archivo Constan Le mandan un cassette Marulanda Diciendo que ellos Quieren hablar Con los constituyentes Que ellos quieren Ir a la constituyente Hablar Hacer la paz Con la constituyente Le mandan cartas Y el gobierno Se pone muy firme Y dice Ustedes no pueden hablar Con la constituyente Si van a hablar Con alguien Es con nosotros Y eso no llega A ningún lado Y en realidad O sea Uno puede pensar Varios motivos Por los cuales Eso fue así Uno es que Gaviria De alguna manera Tenía las manos llenas Con todo lo del cartel De Medellín Y no podía Y además Todo eso Pues tenía el M Tenía LPL Tenía estas dos guerrillas Pequeñas Tenía el problema De Pablo Y además Un proceso de paz Con la FARC O sea Se imagina uno Que humanamente Un gobierno No puede hacer Tanta cosa Por otro lado Pues había No sé No sé cómo era La relación Con el ejército Pero Siempre se rumoró Que Gaviria No sabía Que iba a bombardar Casa Verde ese día Y él después En el prólogo De un libro De Humberto de la calle Dice que él sabía Que el ejército Estaba planeando Tomarse Casa Verde Pero que no sabía Cual día Que si le parecía Desafortunado Que el día Que escogieron Fue el día De las elecciones Y el ejército Lo que dice Es que todo el tiempo Había estado Capoteado Y que ese fue El día Que el clima Permitió llegar Entonces hay Como varias versiones Supongo que en algún momento Se sabrá Que fue lo que pasó Pero la paz Con la FARC Que si hubo unos acercamientos No fue Y con el ELN Pues no consta Ningún acercamiento En torno A la constituyente Y hay varias razones Para pensar Que la constituyente Simbolizaba la paz También para la izquierda Jacobo Arenas De la FARC Siempre había tenido Un interés En una asamblea Nacional constituyente Que es una idea De la revolución francesa Que el pueblo Se da su propia ley Entonces él siempre Había hablado de eso Por parte del EPL También hubo Oscar Calvo Creo que se llamaba Un líder Muy querido En el EPL Que mataron Que también hablaba Asamblea Nacional Constituyente Entonces la palabra En sí simbolizaba Para la izquierda Como un espacio De legitimidad Entonces está eso Y esa es la segunda parte Del libro Sobre eso Sobre todas las negociaciones Y todo lo que se habló En torno a la paz Como la paz política Es decir Como la entrega De las guerrillas Y su entrada A la política En el caso del EME Por la puerta grande En realidad Porque tuvieron Una representación Que si no hubiera sido Por Alfonso López Miquelsen Hubieran tenido El mayor número De representantes Le ganó el Partido Liberal Por poquito Y porque Alfonso López Miquelsen Tuvo la gran idea En lugar de hacer Una sola lista Del Partido Liberal Hacer lo que se llamó La operación a vista Que es que dejó Que todos los políticos locales Se lanzaran Cada uno por su lado Y así Por el sistema De conteo de votos Se conseguía más puestos Que repartiéndolos Por lista Entonces le ganó Al EME Pero como por cinco O seis puestos O sea casi que no Casi que no lo logra Y lo logró Fue por eso Si los liberales Hubieran lanzado En una sola lista Hubiera quedado Al EME Con más puestos Que el Partido Liberal Que fue el que tuvo Más puestos Los conservadores Se dividieron Y bueno Ahí fue una asamblea Que al final Llegó mucha gente Que no había participado De forma tradicional En política Incluyendo los indígenas La UP tuvo dos puestos Y la gente que entró En la lista del EME Que como el señor De las AU Que de otra forma No hubieran llegado A la política Entonces en ese sentido Era como la paz Porque representaba La pluralidad de fuerzas Que había estado Subidas en la política Y ahí también Representaba la paz Y la última parte Del libro Lo llamo La paz imposible Que es mi interpretación De lo que sucedió En esa época Que es lo último Que les voy a contar Y ahí les quiero leer Un poquito De cómo empieza Aparte porque me gusta Cómo empieza Entonces empieza Con una cita De los constituyentes Que votaron La prohibición De la extradición Ustedes saben Que buena parte De la guerra De Pablo Contra el Estado Era por la extradición Y el terrorismo Se firmaba Como los extraditables Entonces era En contra de la extradición El lema Era los extraditables Y tenía su propia ¿Cómo se llama eso? Cuando uno tiene Su propio papel No Donde escribe las cartas Como lo que tienen Los hoteles Que arriba dicen hotel Tal Su propio membrete Y el membrete Decía eran los extraditables Y abajo decía Preferimos una tumba En Colombia Que una cárcel En Estados Unidos Y tenían su papel Y eso era Lo que decía arriba Entonces el tema De la extradición Era el tema Para ellos Y la constituyente Prohibió la extradición De nacionales colombianas El día Que se votó Fue de las pobres cosas En la constituyente Que fue voto secreto Porque el voto Era público En la constituyente Se topó un par de cosas Y esta fue una de ellas Y cuando uno mira Hay una discusión Entre los Entre los constituyentes Que hay uno No identificado Que dice Al final del voto Cuando leen Ganó la no extradición Por tanto Y ganó por lejos Alguien dice Dios y la patria Nos perdonen Y después hay otro Que le dice Mi voto fue público Y no tengo nada De que avergonzarme Y es cierto Hubo seis personas Que votaron público Que dijeron Yo no quiero voto secreto A mí me pone ahí Voto público Unos fueron Unos fueron a favor De la no extradición Y otros fueron En contra De la no extradición Pero la mayor parte De los constituyentes Sobre todo La primera vez que se votó Se votaron Les daba miedo Hacia finales de los años Así empieza el capítulo Se llama La Paz Imposible Hacia finales de los años 90 El museo de la policía A media cuadra De la Plaza Bolívar En Bogotá Tenía en su sótano Tres figuras de cera En tamaño natural Del narcotraficante Pablo Escobar Cada una de ellas En su propia urna De vidrio Mostraba una etapa En la carrera criminal De quien le diera Según los rumores 500 dólares A los sicarios de Medellín Por cada policía Que mataran Sin importar Quién o dónde fuera En la primera urna Estaba Pablo Escobar Sentado de saco y corbata Cuando llegó al Congreso Como representante A la Cámara Suplente En la segunda urna Sonó una caja de vidrio En traje de listas Y detrás de delgados barrotes Estaba el Pablo Escobar Barbado De su época de prófugo Y de su entrega Y reclusión En una cárcel Ad hoc Del municipio del Envigado Denominada por sus lujos La Catedral Y la tercera imagen Era la de Pablo Muerto Acostado en una loza Frente a esta En una urna Pegada a la pared Se conservaba una teja Ensangrentada Del techo En el cual fue avaliado En 1993 El 5 de febrero De 1991 Sin embargo Al iniciar sesiones La Asamblea Nacional Constituyente Solo existía El primer Pablo El que había intentado Integrarse a las élites Tradicionales Por las vías probadas Del ascenso social En Colombia El dinero y la política Era el mismo Que había sido expulsado El nuevo liberalismo Por sus vínculos Con el narcotráfico Y que había ordenado La muerte De los que se oponían A su ingreso a la política Y de los jueces Que intentaban Investigarlo y juzgarlo Y de los periodistas Que hablaban mal de él Y de los policías Que lo perseguían Y de los que no lo hacían Y al final De todo el mundo Y de cualquiera Que tuviera la mala suerte De cruzarse Con el estallido De una de sus muchas bombas Con las que protestaba Contra la posibilidad De su extradición A Estados Unidos En 1991 El Pablo Escobar Invicto De la primera figura de acera Se alzaba Como una sombra temible Sobre la asamblea Incapturable Inexpugnable Armado Con barriles de dólares Y cientos Literalmente Y cientos de hombres leales Rompía todos los cercos Y mandaba comunicados amenazantes Su estrategia Había pasado De la guerra de defensa O venganza Atacando a los que lo perseguían O acusaban A una etapa De terrorismo indiscriminado Y terrorismo más o menos Enfocado hacia el Estado A una estrategia De presión Sobre la clase dirigente Con el secuestro selectivo De periodistas Vinculados al poder Era una estrategia Que Escobar Ya había intentado Anísos de los 90 Con el secuestro De Patricia Echavarría Cercana a la familia Del presidente Barco Y con el secuestro De Diego Luis Montoya Hijo del secretario privado De la presidencia Germán Montoya En ese momento Estos secuestros Presionaron al gobierno De Barco Lo suficiente Para que se diera Un acercamiento mediado Por varias personalidades Incluyendo Alfonso López Miquelson Por unos momentos Barco perdió impulso En la guerra A los extraditables Y los extraditables Reconocieron el triunfo Del Estado Y ofrecieron la paz Pero incluso Hubo llamados A la negociación Con el narcotráfico Por parte de políticos Entre los cuales Estaban dos conservadores Que luego serían constituyentes Juan Gómez Martínez Alcalde de Medellín Y Rodrigo Lloreda Candidato presidencial En la campaña de 1990 Pero tanto estos llamados Como esos acercamientos Fracasaron Y la guerra retomó Brío De parte y parte A finales de 1990 Y a principios de 1991 Escobar estaba dispuesto A intentar de nuevo La presión Por medio del secuestro Selectivo Al iniciarse La constituyente Tenía en su poder A Francisco Santos De la familia Propietaria del tiempo Y a Maruja Pachón Hermana de la viuda De Luis Carlos Galán Había tenido secuestrada Diana Turbay Hija del expresidente Julio César Turbay Pero ella fue asesinada El 25 de enero En lo que parecía Versión de un intento De rescate Y en cuanto a Marina Montoya Hermana de Germán Montoya Y también secuestrada Por Escobar El 31 de enero Los extraditables Habían expedido Un comunicado En el cual se anunciaba Que habían mandado A ejecutarla Su cadáver Apareció el 1 de febrero Con señales De haber muerto Una semana antes Los secuestros Presionaban No solo al gobierno Por medio de las familias Dirigentes Sino al periódico El tiempo Que había defendido La extradición Y cuyos vínculos Con la embajada De Estados Unidos Eran considerados Un hecho Y a la influyente Familia Galán También defensora De la extradición Y de la guerra De los narcotraficantes Entonces Pónganse en ese momento Si ustedes fueran constituyentes Empieza la constituyente Pero lo que ha estado haciendo Pablo Luego de poner bombas En cualquier lado Era secuestrar gente Tan importante Como Francisco Santos De la familia del tiempo La hermana de Germán Montoya Que decían que era El poder detrás del trono Y además La ejecutó Que era una señora De 65 años Tenían a Maruja Pachón Que era la hermana De la viuda de Galán O sea Él había escogido Y estaba presionando Y sabía que mataba A la gente Que no tenía ningún escrúpulo Y empieza la constituyente Y lo que saben Todos los constituyentes Es que Pablo Quiere que prohíban La extradición Entonces Esa es la sombra Todo el tiempo Que se cierne Sobre la constituyente Al principio Serpa Que era constituyente Dice Vamos a discutir El tema Pero no bajo presión Que de una manera Más o menos velada Decirle Que no se ponga a secuestrar A los familiares De los constituyentes Que era un temor ¿Verdad? Había matado a tanta gente Había el temor Que se pusiera a matar A los constituyentes El aparato de seguridad Era enorme La angustia Era muy grande Y Pablo estaba libre Entonces es a veces difícil Evocar la zozobra Que eso significaba Pablo libre Y Pablo queriendo La no extradición Mucha gente Que hizo campaña Para quedar en la Asamblea Nacional Constituyente Hizo campaña Diciendo Si me eligen Yo voy a prohibir La extradición Y hoy en día También es difícil Recordar que en ese momento La extradición De colombianos Era enormemente impopular La mayor parte De la gente Querían que prohibieran La extradición Por diferentes razones Por nacionalismo Por lo humillante Que era ver A los colombianos Como lo mostraban Los americanos Mostraban a Carlos Leder Arrastrando las cadenas Porque todavía había Como un sentido De que los narcos En realidad No están haciendo nada malo Porque lo que están haciendo Era mandándole coca A los gringos Y ya Por muchas razones Y hubo muchos rumores Sobre la representación De los intereses De los narcos O no en la asamblea En todo caso Finalmente llegó el día En que se propuso La no extradición De colombianos Se votó Y se aprobó El día que se aprobó Se entregó Pablo Que había venido Negociando Con el gobierno Gaviria Gaviria Ha ido a Estados Unidos A explicar Que iban a negociar Con Pablo Eso era un hecho Porque no había Nada que hacer Con Pablo Fuera de negociar Se negoció con él Y se entregó En la catedral El día Que se aprobó La no extradición Ese día El voto secreto Ese día Él dijo Que él iba a contribuir A la paz de Colombia Y que él se entregaba Y fue cuando quedó En la catedral Que después se escapó Y es la historia Que ustedes conocen Pero es en ese momento Y con la entrega De Pablo Disminuye buena parte De la violencia Que llevó A la constituyente Porque la sensación De su sobra Era mucho el terrorismo Era los asesinatos De los policías Era Los asesinatos De la UP Que en parte Tenían que ver Con la cuestión Del narcotráfico O sea Había una parte Importante De la No toda Pero hay una parte Muy importante De la violencia Que fue generada Por el narcotráfico Directamente Si ustedes piensan Las elecciones presidenciales De 1990 Que son Alguien dice Y yo lo repito Y no me acuerdo Que lo dice Que son Las elecciones presidenciales Más tristes De las que se tenga memoria Porque la UP Dejó mandar Candidatos Porque todos Se los mataban Le mataron tres Gaviria estaba ahí Por Galán Que también Lo habían matado Y había Era realmente Una situación De tristeza Y de su sobra Generada Por estos señores Y con la entrega De Pablo Y el desmonte De los extraditables Disminuyó Todo eso Entonces Mi análisis Es que la paz Que se logró Con la constituyente Y con la nueva constitución Fue en buena parte El inicio De una estrategia Que ha tenido De manera más o menos Exitosa El establecimiento En Colombia Que descubrió En ese momento Con Pablo Y que Que ha hecho Que Colombia No transite Por los caminos De Honduras De El Salvador De Guatemala Incluso de México Con un estado tan grande Que es que Colombia Se ha ido Los carteles Uno por uno No todos al mismo tiempo Y a veces Se ha liado Con el cartel enemigo Como hizo Se ha liado Con el cartel De Cali Por debajo Cuerdas Para poder atacar El cartel De Medellín Todo esto consta Y después Traicionó El cartel De Cali Con el cual Se había liado Y así Se lió Con los paras Y los traicionó Entonces Lo que ha hecho De manera más o menos Consistente Con el narcotráfico El establecimiento En Colombia Es No atacar A todos los carteles Al mismo tiempo Atacarlos uno por uno Mantenerlos chiquitos Nunca volvió a dejar Que nadie se le pusiera Tan grande Como el cartel De Medellín Mantener carteles pequeños Cuando se van poniendo Muy grandes Desmontarlos Y enfocarse En uno El que se está poniendo Muy grande Negociar penalmente Si es el caso Una cantidad de estrategias Que aprendió ahí Y que ha permitido Que en Colombia Mal que bien Se mantengan las instituciones Y haya En medio del caos Y en medio de toda la violencia Que trae La prohibición de la coca Haya cierta estabilidad Y haya Por lo menos En las ciudades Y creo que eso Se aprendió En ese momento Y es La paz Entre comillas Que hemos tenido Y yo que es la paz En cuestión O sea que en medio De la guerra Y de la violencia Se No No se Destruyó todo Porque en 1989 Se pensaba que Y hay un libro De Pacho Leal Con un título De lo que era Esa época Era Al filo del caos La identidad Es que Colombia En cualquier momento Se 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 Desmoronaba Como país Y eso no pasó Y la constituyente Fue instrumental Para que eso No sucediera Y eso creo Fue el enorme Aporte De la De la Constitución Del 91 Y muchas De las cosas De los cimientos Que se pusieron En ese momento Después dieron fruto En términos de estabilidad La tutela Legitimó Enormemente Las reformas Que hubo A la justicia Y ahí Poco a poco Bueno Pues muchas gracias Julieta Queríamos darle También parte A preguntas Y la pregunta Que tiene que ver Con el libro Que paralelo Hace Todo lo que Recoge En esa época Con la Actualidad Política Te voy a responder Es una pregunta Compleja Y voy a Decir algo Que creo que Representa Lo que pienso En muchos sentidos El país Que se gestó En el 91 Es el país Que hemos seguido Viviendo Por ejemplo Hace poco Y estaba comentando Hoy con una amiga Estaba viendo Videos viejos Del programa De Jaime Cuaca De Jaime Garzón Y uno ve Los videos viejos Y esto es del 95 96 Y es reconocible Es un país reconocible Los personajes Las cosas que dicen La política Y tal Y lo que yo creo Es que En el Si las cosas Salen como parece Que van a ir Va a dejar De ser reconocible Va a ser un país Distinto Yo creo que este Es un momento De quiebre Como lo fue ese En el sentido Que hay un país Que nace En torno A la constitución Del 91 Y que con este Proceso Se va a transformar Entonces creo Que es similar En que es un momento De quiebre Y que muchas De las cosas Que han persistido Van a cambiar Hola Una duda Que yo tengo Es como ves tú Bueno Con el proceso Actual de paz Y pues Todo La parte De participación Política Por parte De las FARC Si se podría Volver a ver Como estos Casos De repetición De asesinatos Como pasó Con la UP Y con el M19 Pues tenemos Como toda la parte Como de Seguridad Política Que se está Brindando Pero o sea ¿Tú crees Que ahorita Eso se podría Volver a repetir O como Sería eso En este momento? Ellos tienen Miedo ¿Verdad? Y lo han dicho Que tienen miedo De que eso suceda Y yo creo Que con razón Tienen miedo Si uno Mira Es un indicador Difícil Pero pongamos Las amenazas Que haya líderes Sociales Es desproporcionado Y en realidad No hay una Identificación De quién los amenaza Entre otras cosas Porque amenazar No es delito Entonces la fiscalía Amenaza Cuando le parece Que hay una relación Con terrorismo O sea Lo que es delito Es amenazar Para causar terror Pero no amenazar Por amenazar Entonces está Toda esa cuestión De las amenazas Que circulan Y nadie sabe Si es No sé El ex novio De tu hermanita Que la atesta Y entonces Manda una circular Diciendo Somos las autodefensas Las autodefensas Capitanistas Los vamos a matar O si es verdad Y hay una sensación De zozobra Que no sea Esas amenazas Que circulan Quién las está circulando Eso por una parte Y por otra parte Los asesinatos Que hay efectivamente Tampoco es claro Quién Quién los comete Y no necesariamente Van de la mano De las amenazas De la gente Que han matado Últimamente Como líderes políticos Y sociales Uno pensaría Que es el tipo De asesinatos Que se va a cometer Contra la FARC Una vez desmovilizada No es claro Quiénes son Y no necesariamente La gente Que está amenazada O sea Este es el mismo fenómeno Amenaza asesinatos Y por un lado La amenaza Y por otro La amenaza Entonces en el sentido Genera zozobra Ahora De lo que sabemos De los asesinatos De la UP Hay cosas que no No se repiten Un momento Un momento histórico Particular Pongamos Hubo Muchos muertos Que fueron por cuentas Del mexicano Y lo que dice Ya no me acuerdo Si es el libro De dos Ligo otro Pero es que parece Que la FARC Estaba iniciando En el negocio De la coca O le había hecho Al mexicano Perder una plata Y que decidió Cobrársela Matando a él Esa es una parte La otra parte Que es seguridad El Estado Pero vamos Esa parte Del mexicano Cobrándosela Eso no creo Que se repita Es pensaría Uno A menos Que ellos Empiecen a sapear A sus compañeros De los carteles Mexicanos Los carteles Colombianos Por lo general Ponen la droga En la frontera Y se la dan A los carteles Mexicanos Entonces Si la FARC Empieza a decir Quienes son Sus rutas Ahí es probable Que otra vez Los carteles Los maten Por sapos Pero ya no Va a ser Mexicano Como Mexicanos Propiamente Hay una cantidad De imponderables Ahí Supone Uno Que habrá Asesinatos También Ajustes De cuentas Cosas Entre ellos Mimos Personales ¿Qué papel Va a jugar El aparato De seguridad Del estado Que también Fue parte Probada Del asesinato De la UP Pensaría Uno Que no Pero Pero Todos esos Son imponderables Yo creo Yo creo Que en este momento No es solo Que yo no sepa Que la verdad Si yo no sé Si yo creo Que en este momento Nadie está Buenas tardes Yo quisiera Preguntarte Que así Como La extradición Digamos En su día Fue un tema Tabú Dentro del país La legalización De la droga En este momento También Sea Digamos Así como Tú estás Haciendo El recuento Lo sea En este momento La legalización De la De la cocaína ¿Verdad? Sí Sí Bueno Fíjate Que Santos Ha hablado En varios escenarios Internacionales Sobre el problema O sea El costo Tan alto Que paga Colombia Por la prohibición De la cocaína Para mí Ese es el problema Estructural De fondo Y en la medida En que vayamos Resolviendo Otros problemas Llegaremos A resolver Eso No solo Yo Muchas personas Creemos Que Declarar Ilegal Un mercado Que se mueve Tanto Como el mercado De la cocaína Donde circula Tanto dinero Y por lo tanto Hay tantos Mundos sociales Que se benefician ¿Sí? Desde el campesino Que tiene una cosecha Que tiene una cantidad De ventajas Es fácil Sacarla al mercado En realidad No necesitas carreteras Porque se convierte Una cosecha En un paquetico pequeño ¿Qué más se convierte En un paquetico pequeño? O sea Lo pagan El precio Es increíble Pero todo O sea El señor Que pone Una pollera En el pueblo Se beneficia De que la gente Tiene plata Para ir Los amigos Comer pollo En Bogotá Seguramente Bogotá El lavadero Más grande Del país El bienestar Que tenemos También viene De la cantidad Que no sabemos Exactamente Que hay cálculos Pero si hay Dinero Que se mueve Entonces Son como Mundos sociales Grandes Que se vuelven Ilegales Y mientras Se mueva Tanta plata En mercados Que son ilegales Lo que quiere decir Es que el estado Primero No va a sacar De ahí dinero Porque no puede Ponerle impuestos Al contrario Va a gastarse Plata En reprimirlo Es como Un desangre Ahí Y segundo Que es una economía Que requiere De alguien Que la regule Y es una regulación Donde Pues eso lo ha dicho Mucha gente Tienen ventaja Los reguladores Violentos Los equilibrios De poder Son inestables Entonces entra Un cartel nuevo Y hay violencia Es una situación Que es difícil Para un país Productor No tener Un problema De violencia Asociado A la prohibición De la cocaína Si eso algún día Se va a legalizar Todo el mundo Dice que no Que eso está Muy lejos Y que tal Y que cual Pero Pero todo lo que Tiene un principio Tiene un final Por lo general Se pone uno Bueno Muchas gracias Por tu exposición A ver Una pregunta Una vez El resultado Del 2 de octubre Que esperamos Sea favorable La reacomodación De las fuerzas Políticas En Colombia Y ese nuevo Imaginario Digamos Social Incluyente Más democrático A partir De haber firmado La paz Con un grupo Tan beligerante Y tan fuerte Durante 50 años Desde el punto De vista Del tema Tuyo Que es Constituyente El país Iría Mejor dicho ¿Qué posibilidades Ves tú Que el país Vaya Hacia una Nueva Asamblea Constituyente O si tú Crees Que con La constitución Que tenemos Que ya está Un poquito Alterada Sea suficiente Para los retos De construcción De nación Que vienen Le hago Una respuesta Que me hacen Mis estudiantes Y respuestas Parecidas Lo mismo Que le digo A ellos Cuando yo Tenía la edad De mis estudiantes Tenía 20 años No solo yo Sino ninguno De mis profesores Ni la gente Que estudiaba La política En esa época Hubiera podido Predecir Lo que pasó O sea En 1998 1988 1989 Decir Mire Va a haber Una constitución Nueva Va a ser elegida Así Va a pasar Esto Realmente Era inverosímil Entonces Yo creo Eso Y todo lo que Ha pasado Desde entonces Las cosas Que le han dado Forma a este País Eran Impredecibles El surgimiento De los ejércitos Paramilitares Con esa fortaleza Con ese nivel De beligerancia Y de control Territorial Mira El carácter Los cambios En el carácter Nacional Cuando Yo tenía La edad De mis estudiantes Ahora Falsborda Hablaba Decía que el hombre En la costa Tiene eso El hombre No el hombre Y la mujer El hombre costeño Tenía toda una cosa Sobre el hombre costeño Como esencialmente Pacífico Y como gente Que no se iba a la guerra Y tenía todo un rollo Con eso Y eso volvieron Todos parascos O el parametralismo Arrasó en la cosa Y quién hubiera podido Predecir que la cosa Tiene que volver Paraca Entonces Yo creo que Yo no hago Predicciones Por eso Yo no estoy Estoy como muy vieja Para hacer predicciones Y además Todo lo que he visto Es que Es O sea uno Mirando para atrás Dice claro Ya sé por qué Camino se cogió Pero en el momento En que uno Está viviendo Decir cuál es el camino Que va a coger esto Yo creo que Es imposible Lo que me llama La atención En la exposición Tuya El articulito Para la paz Lo hace Según tú dices Diego Llorente Diego Uribe Perdón Y que de qué partido Es él Aquí en representado Liberal Parece no Liberal Liberal Pero fíjate Que es muy paradójico O sea un articulito Que se vuelve Que sube a rango Constitucional Y que ampara Bastante al presidente Santos Como orden Constitucional Para que él De su proceso O sea una cuestión Ahí como si Muchas dimensiones Políticas Pero lo más Lo más curioso De la reconstrucción En el 91 Es que parte De la séptima papeleta Que es un movimiento Estudiantil Y que entra ahí Como por la puerta De atrás Y genera un cambio Político tan tremendo Entonces como que O sea no hay una lógica Como secuencial En esos procesos Una papeleta Que entra por detrás Y un señor Que habla de un Articulito de la paz Y eso hoy Hoy Es el hecho Político fundamental De una nación A punto de volverse A construir Es como curioso eso Es precisamente Lo que le estoy diciendo Mire cuando yo Hice este libro Que es el del 2011 Yo miré la jurisprudencia Constitucional A ver que se había generado En torno al artículo 22 Y casi no había nada O sea era uno De esos artículos De las constituciones Que tienen muchos Que no trabajan Están ahí Pero no trabajan Y de repente Con todo este proceso Pasa el artículo Lo pusieron a trabajar Y lo pusieron a marchar Y se volvió Un artículo diferente De hecho estoy pensando En sacar En unos años Cuando pase todo esto Una segunda edición Diciendo porque Miren lo que ha pasado Y es otra prueba De que uno realmente No sabe O sea cuando aprobaron Este artículo Le diré Porque consta En los archivos Nadie da tres pesos Por el artículo O sea era como una cosa Ahí de adorno Menos Diego Uribe Que estaba convencido Que eso era lo que iba a cambiar El país Pero fuera de él Nadie da tres pesos Por la idea De un derecho Bueno pues muchas gracias A todos ustedes Los invitamos a pasar Al segundo piso De la biblioteca Está la expresión De toda la gente Que es sobre La Asamblea Nacional Constituyente En el que recogemos Muchas de las ideas Que Julieta expuso acá Y esperamos verlos pronto Muchas gracias Muchas gracias